Ay no, Gaina Me gustaría abrirlo con la boca, con los dientes Pero no, porque se me cae mi diente Ay no Y a mi me da coraje que todas tengan pues su macho Y que a mi nadie me compre nada Porque pues yo no tengo Que ellas tengan y yo no Yo antes pues yo si tenía porque tenía marido Ahora yo se que ya no tengo Y pues ni modo Doña Leti, pero son puras chucherías Sabritas y galletas Pero a veces quiero y no tengo Oiga y no la haría mas feliz Un kilo de arroz, un kilo de frijol Un aceite, tomate, chile, cebolla Si, si lo pudiera hacer Pero todavía no me siento capaz Se me hace que me voy a quemar Y no quiero, ya mas adelante Tal vez si, claro que si me convendria mas Pero ahorita pues es asi Pero eso me lo viene diciendo Desde que la conocí Pero es que no puedo, yo siento a veces bien mal que me voy a caer Estoy hasta la madre que la gente me traiga comida Que a mi no me gusta Son unas enchiladas verdes, unos chilaquiles O algunas quesadillas Yo me conformo con eso Pero no cosas que pues a mi realmente no me gustan Como son jacubes Este, nopales Casi yo eso no Muy poco, casi no comí eso Nunca Ahora esta gente que me trae frijoles y huevo Pues mejor que se ahorre su tiempecito Y pues no me traiga nada Es mejor otra cosa Que crees mijo Que una señora que paso me dijo Que había visto mi video Y me había visto bien encabronada Y que le dijo usted Pues que a veces asi exploto Pero pues ya luego se me baja el coraje Y pues me pasa Yo lo de plástico Los otros de chables si O los retornables de plástico Si, pero esto no me animo No es morirme de hambre Simplemente que si lo hago Yo se que algo me va a pasar Y es lo que quiero evitar Ahora si tuviera un viejo Pues las cosas serian diferentes A ver, se la vamos a abrir Ese no Cero Yo no Así logré a mi mamá Lato refrescos Yo no creo Gracias Ah, también me dijo esta señora Que porque tire El huevo y los frijoles Pero pues yo me enojé Y pues me encabroné Explote Y pues yo lo tire También porque pues el gato Ahí se puso a comer Y pues dije Yo ya no quiero eso Y lo tire Como me cae mal este lugar Porque aquí Hasta la comida Pues no me gusta Palmitos Nopales Jacubes Gusanos que de maguey A mi eso realmente no me gusta Ayer yo estaba enojada Jaime Y no te quería agarrar el dinero Porque pues me sentía muy mal Pero no quise que se lo dieras A ninguna vieja Para nada Y por eso yo te lo arrebaté Y lo agarré Toda la noche pues estuve pensando en eso De lo que había hecho Y pues sé que estuvo mal Ya no sé que venden Como atoles No sé que es Y luego le ponen frijoles Y comen Y ese día mi marido comió Y me daba Y yo no quise Se veía puro batidero Era como algo de atoles Y amarillo Y le puso frijoles Y comía Y que qué rico Y qué sabroso me daba Y yo Ay no Yo no quise probar eso Luego unas gorditas También se veían buenas Pero bastante cebolla Y yo no quise Le dije también que no Luego le tronaba así la cebolla Ay no Me daba no sé qué escalofrío Y ya él comió Y yo no quise nada Yo no comí ese día Sí se me antojó Sí se me antojó Pero toda la cebolla Demasiada No Era mucha la que le pusieron Pero bastante cebolla Lo que es bastante También hay una hierbita Que le ponen a los frijoles Creo que ese ya me pasó Esa agarra mucho el sabor En los frijoles Y a él como le gustaba A mí eso pues no me gusta Porque es demasiado El sabor que suelta Y no me gusta Me daba asco Yo no comía Yo se los hacía a él nada más Pienso hasta que es una cochinada No me gusta Gusanos de maguey A mí no me gusta eso Y este muchacho también comía Ahí también sabrosos guisados Ahí nunca me los probé Cochinada Que hubiera mucha hambre También venden unos chapulines Ay tampoco me gustan esas mugres Hoy de veras Cómo le encantaba todo eso Claro no negaba su cruz Y yo le decía Cochinada Y así estábamos Y decía la mamá Son como el agua y el aceite Ay que tiene Le decía Somos como el agua y el aceite Le digo Pero siempre juntos Y se quedaba callada Y ya se volvió Si me quería joder Yo la jodía más Yo me quisiera quedar Un rato más aquí Con ustedes Para platicar Nada más que Imagínense que yo estoy Muy a gusto platicando Con ustedes Y de repente explota Me va a dar Con la botella de refresco En la cabeza La tortuga Sí me gustó Acá me deshebraron Me dio una amiga Que estuvo conmigo En la primaria Ay bien rica Está bien frío Es que era el tiempo No había el tiempo Puro frío O nada Oh que la Canción Es que está bien frío Y tengo tos Los chapulines Esos también Que dicen tampoco Ay no Y como todas estas cosas Que tiene aquí No le dan asco Ay no Pues eso no Son fritos Son galletas No me dan asco Si supiera lo feliz Que me siento Por tener todo esto Porque a veces Pues no tengo nada Yo sé que hice mal Pero exploté Porque a mí me da coraje Que yo no tenga Y ayuden a quien Pues si tiene todavía un poco Yo no tengo nada Y a mí casi nadie me ayuda Por eso es el coraje Ayer yo me sentí mal Porque dije Me lo dan Nada más por no dejar Por lástima A mí me duele Por eso yo no quería agarrar Y al final Pues te lo tuve que arrebatar ¿Qué estaba haciendo Señor Leti? Estaba acostada ¿Se sentía mal? Si me siento mal No puedo caminar Ayer también me iba a caer ¿Y ya comió? Ay si como no Como yo tengo mucho No he comido Yo la comida No la tengo segura Yo la tenía segura antes Ahora ya no Ya se acabó eso Alguien me dijo Que mi minita Se me acabó A mí me dolió Ahora los frijoles Y el huevo Pues a mí Siempre me hacen daño Me sueltan el estómago Por eso yo casi nunca comí Aunque yo tuviera Mi hijo Ahora pasó una señora En la mañana Y me habló Me trajo unas cosas Te las quiero enseñar Para que veas Todo lo que me trajo De este guala Que tenía mucho Que yo no lo comía Me los compró De chocolate Una vez una señora Me trajo Y pues ya no los volvió a probar También sabritas Papitas Fritos De sal Y con chile Mira mi hijo También estas galletas Que me gustan Las quiero abrir Para probarlas Ya sirve Que me invita una ¿No? Pues si quieres Si no pues ni modo A fuerza Ni los zapatos Están ricas Son de Son de canela De canela De actuar así Doña Leta A veces si Porque pues me dejo Llevar por el coraje Yo se Y digo cosas Que digo Verdad Que a veces digo Que no debo de decir Yo se que pues hago mal No esta bien Como ayer Que estaba diciendo Que necesita un macho Que le compre Todo y con tal cosa Es un decir Nada mas Porque realmente Yo quiero quedarme sola Mejor sola Que pues mal acompañada Pero si usted necesita De alguien Que le compre Todos sus caprichos No pero pues Si no tengo ya Ni modo Que voy a hacer Es pues Resignarme Y acostumbrarme A lo que poco Me den O no me den Y hasta ahí Mire ya estoy seguro Que mas de alguien Se puede interesar En la beneficia No No yo sola mejor Aunque no estaría mal Mi hijo Si encuentro a alguien Pues bueno Pero pues como yo digo Dios dirá Ya se está haciendo Agua en la boca Con el ricano Desde cuando Que es una galleta Gracias doña Leticia No le da pena Que la gente Pase y le diga Doña Leticia La vi bien enojada En el video Pues si Me sentí mal Pero digo pues Pasó y pues ya Nunca me habían dicho Se quedan callados Y opinan Pues por allá Donde yo no oigo Porque a veces Dicen que pues es mejor Que yo no oiga Entonces para usted Ya es normal Que un día explote Y el otro día Este a la risa Este contenta Pues se me pasa el coraje Y digo pues animarme Reírme un poco Porque pues que me queda Seguir toda la vida Así pues no Usted dice que No hay personas Que se preocupen Por usted Que usted está sola Y ahorita me está hablando De una señora Que pasó a dejarle Estas cosas Si mi hijo Pero a veces Es de vez en cuando Yo a veces quisiera Si se puede Pues un poco más seguido A veces tú no es así Y no tengo a veces Ni un pan No siempre es igual Yo sé Invito un refresco Doña Leti Porque veo que Nada más le trajeron Puras galletas Y sabritas Y nada de tomar Pues sí Pero digo Pues ni modo Gracias Es un mero mole Ya me estoy acostumbrando También cuando no hay Pues ni modo Por ahí me dijeron Que no le gusta la coca ¿Qué tan sola se siente? Pues a veces demasiado Y a veces es menos Porque digo Tengo que acostumbrarme A estar sola Y ni modo Pero pues es difícil También las señoras Que me traen de comer Es un rato Platican Se ríen Y ya se van Tienen cosas que hacer Yo sé A veces me dicen Que van a barrer O que a lavar Y pues ni modo ¿Qué puedo hacer? Yo quisiera Que se quedaran más Si me dicen Luego vuelvo a venir Está bien De platicar Pues yo platico bien Me río Y todo Hace rato caminé También un poco más Ayer no podía bien Ahora ya es más Y eso pues también me anima Pero cuando llego yo ¿Cómo se siente? Pues a mí me da gusto Que me vengan a ver También chocolates Snickers Y milky way Que siempre me gustan Esos pues me los compraba Él Yo ahora casi yo no compro Porque pues sé que son caros Y gansitos también Que esos sí los compraba A veces Más seguido yo Ay no puedo creer Que esta señora Me haya comprado Todo esto Porque pues sí es mucho Pero pues bueno Dios le va a dar más Y las suavicremas de fresa Esas casi no las compro También son caras Y otra ricanela Estas me gustan bastante Y a ti Jaime Los pingüinos Los chocoroles La rica Al contrario Los quiero Y todos los días Quisiera comer Pero como te digo Cuando hay Cuando no Ni modo Hay que aguantarse así Y los fritos de sal De chile Que de chile casi nunca hay Esa vez me trajeron De chorizo Y casi no me gustaron Pero bueno Dije me los trajeron Y ya me los comí Son bastantes cosas El refresco también Bien frío Como hace mucho calor A mi me da pena Que me vean un día enojada Y otro día sí Más o menos Pero pues ahora Me enojo Y exploto Y digo cosas Como digo Que yo me arrepiento luego Que no debo de decir Sé que pues hago mal Y no se ve bien Ya luego al otro día Ya estoy más Tranquila Y pues ya Sonrío un poco Yo ayer dije un dicho Que dice así La seca La meca Y parte de la huasteca Se cree muy puritana Muy pura Que no tiene ningún defecto Ningún error Pero ya saben Todo el recorrido De ida y venida Cuando ellos van Yo ya vengo Pero a mí No me van a hacer tonta Para nada Ahora con lo entumido Lo dormido Yo sigo igual A veces yo toco las cosas Y no las siento Es muy poco Los que las siento Casi nada Yo quisiera Pues ya estar bien Se defendía Y los armadillos Le gustan Ay no Le di una vez a mi marido Se enojó en mole Que mi mamá hizo Yo no comí Ay no Lo encontraron Porque iba pasando Y con un palo Le pegaron Se murió enseguida Lo pelaron Y todo eso Lo hizo mi mamá En pedacitos Con mole Y le di Con arroz Que fue a comer Y yo no le dije Ya después Que le digo al otro día Ay me hubieras dicho Y yo no hubiera comido Con razón Tú no comiste Le digo Es que yo no quería Ay no Dice sabía Carne de puerco Yo no la probé Le digo no Y las ratas Ay menos Yo nunca he comido Eso menos Ni a él le di nada Ratas no Es el armadillo El mole Dicen que también Se comen las Las ancas de rana Ah si he oído Pero ay no Que porquería Ay no que feo Yo no comería Nada mejor Es que no Me da asco No no puedo ¿Cómo voy a comer Una rata Ancas de rana Que chapulines Que gusanos de maguey Ay no Para nada Prefiero no comer nada Me da asco No puedo No puedo Yo no tengo a nadie Yo estoy sola Y yo quisiera Pues que alguien me comprara Lo que yo quiero Lo que a mi se me antoja No puedo No puedo ¡Gracias!